Lo que importa, lo que digas no importa Voy a informarte, de todas maneras se nota Lo que sientes se nota Voy a quererte, de todas formas Se nota, en tus ojos se nota Te pueden las ganas, y el deseo te mata ¿Qué importa, lo que piense la gente? ¿Qué importa si les duele? Se nota que me quieres ¿Qué importa, lo que digas? ¿Qué importa, dónde duermes? ¿Qué importa, lo que piense la gente? ¿Qué importa, lo que digan? ¿Qué importa, si me hieren? ¿Qué importa, lo que hagan? ¿Qué importa, si les duele? Se nota ¿Qué importa? Dime amor, yo voy a quererte De todas formas Se nota Se nota Lo que sientes Se nota Yo tengo ganas Yo tengo ganas de hace tiempo De quererte, corazón Por eso Por eso ¿Qué importa, lo que piense la gente? ¿Qué importa, lo que digan? Se nota 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 Gracias por ver el video